Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal Nos Gusta Leer. Como pueden ver, hoy les traigo el top 3 de las trilogías que no quiero leer, que no tengo ganas de leer, o bueno, una de ellas más o menos se salva, pero ya no me provoca las ganas que tenía antes. Esto realmente lo decidí hace tiempo, pero no sé por qué no les había traído este video. Cuando les muestro alguno de estos libros se van a dar cuenta que ya son libros que han pasado de moda, por decirlo de alguna manera, pero que son libros que marcaron un antes y un después en la literatura juvenil, o en las distopías, o en lo que quieran. Y bueno, voy a mostrarles cuáles son esas trilogías y voy a hablarles del por qué realmente ya no quiero nada con ellas. La primera trilogía que de verdad ya no tengo nada, nada de ganas que cero de terminarla, es nada más y nada menos que la trilogía de Divergente, por Veronica Roth. Sí, cuando yo empecé esta trilogía, cuando leí Divergente, estaba en el cielo y dije, me encanta lo mejor, creo que fue como la segunda o tercera distopía que leí y yo estaba súper emocionada. De ahí llegó Insurgente y estaba al borde del éxtasis porque de verdad estaba emocionada con esta historia y esperé y esperé y esperé por la tercera parte, la cual no me voy a leer y no quiero leer. Y eso sucedió desde que se publicó el libro. Como se imaginarán, yo me spoileé sobre esa trilogía, yo supe qué pasa al final y definitivamente dije, no la voy a leer. No sé qué pasa en el transcurso del libro porque no me he leído como tal la historia. Son ideas o tengo spoilers fijos, pero realmente con lo que he escuchado al respecto de ello no me llama la atención, no tengo nada, nada de ganas de saber qué fue lo que hizo Veronica Roth y cómo terminó este mundo. La siguiente trilogía llegó a mi vida por Cosas del Destino. Pero bueno, el primer libro se lo leyó a mis amigas muy cercanas y dije, ah, préstamelo. Yo me leía el primero. Dije, oh, por Dios, yo compré el segundo. Y compré el segundo y él ya al final terminó regalándome el primero, que es Temblor y Rastro, la primera y la segunda parte de la trilogía de los lobos de Mercy Falls de Maggie Stilbutters, creo que se dice su apellido. Y bueno, realmente será una trilogía. El tercer libro es Siempre. En Colombia está el tercer libro, sí. Debo decir que me ha apetecido leerlo en algún momento, pero no tengo esas ganas, ganas de decir, está mal, listo, te pago los 40 o los 50 que cueste el libro. No, no me llama la atención. A mí me gustó mucho este libro por los personajes secundarios. La verdad es que ellos dos me encantaron. Este primer libro me gustó, pero me dejó como un, no sé, un mal sabor de boca, por decirlo de alguna manera. No me terminé de convencer con la relación de los protagonistas. Tengo curiosidad porque realmente no tengo ningún spoiler de cómo termina esta historia, o sea, de verdad, ninguno. Así que una parte de mí a veces siente, debería comprarlo. Pero por el momento no, no. Pero aún así debo decir que estas portadas son hermosas. Pero bueno, por el momento no es una de mis trilogías cercanas a terminar. Así que aquí está. La tercera trilogía es una trilogía que no la quiero terminar por cosas del destino. Este libro, Legend, de Marilu, lo compré como otro regalo y estaba feliz de la vida y me encantó y la edición es súper linda y los capítulos empiezan súper bonitos y el libro fue súper bueno y dije, estoy loca por los siguientes. Pero resulta y pasa que estos libros solo llegan para la filibull y nunca he tenido la oportunidad de comprarlos. Esta trilogía le ha encantado a demasiadas personas, de verdad. O sea, el segundo dicen que es perfecto, brutal, y el tercero que es para morirte. Y eso ha generado que le tenga terror a esta historia. Porque he escuchado opiniones muy buenas, demasiado buenas, pero que al parecer en el transcurso de la historia pasan cosas que te rompen el corazón y que te dejan llorando miles de mares y todo esto. Si en algún momento tengo la oportunidad de leerlo, sí, lo haré. Pero creo que será por ahí en tres años o dos. No estoy súper interesada en comprarlos como estuve hace unos dos o tres años. La verdad es que ya me da igual. Creo que de estas tres trilogías, esta es la que realmente debería intentar retomar. Es una lástima porque realmente la historia promete demasiado, es muy buena y es una distopía muy, muy bien planteada. Este ha sido todo el video por hoy. Como pueden ver, estas son todas mis razones por las cuales no quiero continuar estas historias. Si tal vez debería cambiar de opinión y darles una segunda oportunidad, simplemente díganmelo en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por todo. Ya saben que todas mis redes sociales las encuentran aquí abajito en la caja de la descripción. Que le pueden dar like o manito arriba al video si les gustó. Que me pueden comentar cualquier cosa, compartir el video y sobre todo suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente y ¡Chao! ¡Gracias!